Que onda gente de Youtube, en este nuevo video les vengo compartiendo otro mod para su GTA San Andreas, un mod muy bueno, se los recomiendo descargarlo XD, empecemos, van al link de la descripción del video y descargan este archivo RAR, le damos click derecho y extraer aquí. Una vez descomprimido nos dejará una carpeta como esta, la abrimos y dentro vendrán dos carpetas, un blog notas con la activación del mod y otra carpeta con nombre de Cleo, a esa carpeta le damos click derecho y le damos en cortar o copiar. Ahora vamos donde tenemos instalado nuestro GTA San Andreas. Y en la carpeta raíz del juego le damos click derecho y pegar. Funciona con todos los vehículos del GTA San Andreas. How to inspire los ejemplos del GTA San Andreas. ¡Gracias!